Y por supuesto que se tardó, Ale, en quitarle tanta comodidad. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Newrka Marcos aplaude que Frida Sofía ya no esté en el testamento de Alejandra Guzmán. Aunque se afirma que Frida Sofía decidió emprender una guerra en contra de su abuelo Enrique Guzmán y de su madre Alejandra Guzmán, debido a que esta última decidió retirarle el apoyo económico, Newrka con su estilo característico asegura que eso fue algo que la roquera debió hacer hace mucho tiempo. Hay actitudes y actitudes y cuando es necesario un... F*** de reversa, se da y ya no pasó nada. Lo único que va a pasar es que te organizas las neuronas. Asimismo, confesó que la Guzmán se tardó demasiado en quitarle los privilegios a Frida Sofía. Y por supuesto que se tardó, Ale, en quitarle tanta comodidad. Se tardó. Por eso estaba tan malcriado, sicona. De igual manera reveló que tuvo una plática con la Guzmán donde le pidió prestado a su hija para enderezarla. Yo le dije, Ale, mándamela, mándamela un mesecito, te la devuelvo zombi. Y asegura no temer a la respuesta de Frida a sus palabras. Ella puede decir todo lo que quiera, yo estoy muy por encima de eso, tú sabes. A ella lo único que le viene es lo que ella sembró, se hace el camino. Niurka no dudó en felicitar a la Guzmán por las acciones que ha tomado en contra de su hija. Ale, muy bien, mi amor. Ya te había tardado. Era lo primero que tenía que hacer, mamita. En otros temas, la cubana no pudo evitar externar su sentir con el compromiso de Belinda y Nodal. Que lo disfruten, para eso es el dinero y si lo tienen. Si gastó tres millones en ese anillo es porque debe tener 30 millones para darle una buena vida, ¿verdad? Como es costumbre, Niurka también resaltó la llama de la pasión que debe de vivirse en esa relación. Ahí sí hay amor, ahí sí hay mucho amor y mucho cachondeo y co*** en la cocina, en el baño. Y aprovechó para enviarles un consejo. Que aprovechen ahora que hay mucho y que guarden pampamayo, niños, un consejo de mamá niu. Por otro lado, aprovechó para defender a Pablo Montero, quien se equivocó al entonar el himno. Es el nervio, es el nervio. Como que le pones nerviosos del himno nacional. Claro, no, y la responsabilidad durante todo un país, el mundo entero, no m***a. Finalmente externó su sentir con todos los que ya han cantado el himno. A mí también se me aflojaría el mastico. ¿Y solo cantaría? No, no, qué miedo, yo no me presto para eso porque me pondrían muy nerviosos. Sí chicos, ya no canten el himno nacional para que no los multen.